¿Qué? He quitado a tu novia secreta Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vlog No sabéis quién hay aquí debajo de la manta Pero vais a flipar Porque a lo mejor la novia secreta de Arta Ya no es la novia secreta de Arta Yo sé que Arta se va a cabrear un montón conmigo Pero la broma va a ser tanto chay Tan espectacular que va a flipar Y sí chicos, esta broma Espero que salga bien A que sí, novia secreta Así que nada Arta Espero que no me mates por esta broma Arta, hasta ahora jugando de esconditos Yo prefiero que vayan Porque es que si no se va a dar cuenta No se puede dar cuenta porque esta broma tiene que salir Súper pero que súper bien Quedaos hasta el final porque vais a flipar Tienes que tener 30 segundos para esconderos Y la persona que pierda va a tener que estar 30 segundos oliendo mi maldito pie Ya me quiero Ya me quiero Así que tenéis 30 segundos para esconderos Correr, correr, correr ¿Qué persona va a querer lamer mi maldito pie? Olerlo durante 30 segundos Pero yo soy súper harta Así que voy a maldita mente encontraros a todos 3, 2, 1 El tiempo ha pasado La persona que no se había escondido Tiempo ha tenido Y el que pierda Olerá mi bonito pie Yo creo que por esta zona va a haber alguien Bastante, 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 bastante Súper No hay nadie Hola, hola amigos Me llamo Juan Antonio Y os voy a encontrar a todos Cero personas Conclusión, por esta zona no hay nadie Vamos hacia la caseta Hola, amigos viejos Aunque seáis jóvenes Nos podréis esconder de mí Calvo, sal de la caseta Espero que no hayas raptado a ningún niño ¿Qué quieres? ¿Has encontrado a alguien, Calvo? No, yo no cogía a nadie Están jugando A mí no me gusta escondite Son muy pesas ¿Y dónde están? Creo, si no me falla mi oído Que no falla Segunda planta o primera Acabo de escuchar a alguien Desde esta maldita habitación Viene vuestra maldita muerte Paso a paso se va acercando Súperata ¿Hola? ¿Hola? Creo que hay alguien en esta habitación ¿No será Nacar? ¿Nacar quiere oler mis pies? Creo que no quiere oler mis pies Pero en esta habitación seguro que hay alguna Personita por aquí Nacar Ha sido la primera maldita persona En ser encontrado Ha sido el maldito primero Nacar, olerás mis malditos pies Los olerás Creo que he escuchado a alguien también Justamente por aquí Detrás de estos dados Creo que se encuentra La maldita Primera persona Sigo buscando Nacar ha sido de las primeras personas En ser Pero, pero No me has encontrado Tú ahí Tú ahí con Naya Que no me has encontrado ¿Dónde estará el maldito resto? Seguro que por aquí hay alguien Te hago un trato Sé que me has pillado el primero Pero te puedo chivar Cuando hay alguien Y así Haces ver que pillas ese primero Y haces que te vuela el pie Yo te digo que ya he pillado Tanto a ti Tanto a Naya Por lo cual vais a tener que hacer Un maldito piedra papel tijera A uno Para ver Quien maldita mente No, pero déjame Va, déjame Pero te digo también una cosa A ver tus pies A ver tus pies No me lo puedo llegar a creer Mira que estaba oliendo tus pies Nacar Martina estaba oliendo tus malditos pies Yo creo que Martina puede oler también tus pies No, a mí Martina, Martina, Martina También olerás mis pequeños piecitos Por encima de mi cadáver Pues los vas a oler Ari, Sergi y Becario faltan por ser encontrados Voy a por la segunda planta mis amigos El parking, el parking, el parking, el parking, el parking No parece que haya ningún tipo de rastro de personas aquí Estoy escuchando a alguien justamente en la terraza Vamos a ver dónde está aquí No olvides suscribiros al maldito canal que es totalmente gratis Ya sabéis que los vídeos a la gente que no está suscrita no les van a aparecer Y en la última semana han visto los vídeos más de 12 malditos millones de malditas personas Y 7 de esos malditos millones no estaban suscritos Así que suscribiros de verdad Es total pero que totalmente gratis Vais a entretenernos todos los días Porque publicamos vlogs siempre, 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 siempre Sin fallar Ventanita, 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 ventanita Estamos viendo ahí a un calvo Es el calvo 2, es el calvo falso Vamos a pillarlo Maldito calvo, maldito calvo Dime que no sea el primero Maldito calvo Vas a tener que oler mis malditos pies Pero yo no he sido el primero, ¿no? No he sido el primero becario Imposible Ves a mi habitación gaming becario Porque ahí te esperan absolutamente todos Ay, no he sido el primero, no he sido el primero Atención para absolutamente todos Super hartos, maldita, 20 Voy a encontrar porque soy Super poderoso No me lo puedo llegar a creer No me lo puedo llegar a creer No me lo puedo llegar a creer Sergi Ha sido pillado Y la última persona que me falta es Ari Bienvenidos, maldito club de perdedores Solamente me falta una persona por atrapar No la vas a pillar nunca Marta, yo no he perdido Y mira que yo me lo juro, Eva Yo tampoco Has pasado un montón de veces por aquí no la has visto ¿Por aquí te refieres a esta habitación? Sí No me lo puedo llegar a creer Estar en la última No, 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 no me lo puedo llegar a creer Madre mía, lo voy hermoso Ya, señor No miras bien, no miras bien No miras bien No miras bien ¿Qué cojones? Tengo que llevarte al lukulip Madre mía, Ari Los dos perdedores Laia y Nakar Piedra, papel, tijera Vamos a hacerlo a uno No, 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 a tres ¿A tres? Pues a tres Y quien pierda va a tener que oler Mi maldito pib ¡Yo olvido! ¡Bien! Con lo cual, ¡Luchar! Voy a ganar de sobra Tres, dos, uno, ya Tijera, papel, tijera ¡Aaah! ¡Uno, tera! Laia, olvidadlo de maldito pib Que siento que se nos acerca por aquí, ¿eh? ¿Vale? Tijera, papel, tijera ¡Aaah! ¡Uno, uno! Tijera, papel, tijera ¡Aaah! ¡Uno, tijera, papel, tijera! ¡Aaah! ¡Uno, tijera, 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 tijera! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Nakar, nakar, nakar! ¡Nakar, nakar, nakar! Ah, Bruno, no te la... Que ibas a ganar, ¿eh? No te la había dicho, no te la había dicho No te vas a ir Tengo que ir al médico ¡A atraparlo, atraparlo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Bueno, yo confío en los máximos cuales que lo van a atrapar ¡Venga, baja! ¡Venga! ¡Venga! ¡No puedes contra todos, ¿eh? ¿Cómo que no? ¡Mira! ¡Mira! ¡Cerrad la puerta! ¡Mira! ¡Cerrad la puerta! ¡Mira! Creo que es turno de que huela a mi maldito... ¡No me pierda esto! ¡Al sopa, al sopa! ¡Casi no se escapa! ¡3, 2, 1! ¡Que empiecen con todos! ¡Vamos, nakar! ¡A ver! ¡A ver el pie! ¡A ver el pie a más! ¡Qué malo huele! ¡Venga, 4 segundos! ¡Vamos! ¡Vamos, nakar! ¡Huele! 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 ¡Huele, huele, huele, huele! ¡Huele, huele! ¡Ah! ¡Ya esta! ¡Huele, diecisiete segundos! No, 25, 25 Yo creo que el escondite ha sido super, pero que es super divertido No olvidéis suscribiros al canal Y vamos a pasar ahora mismo a lo importante Vale, acabamos de jugar al escondite Me voy a tumbar ya en la cama A ver si Arta se da cuenta y como reacciona Espero que no me mate ni me tire un plato a la cabeza Estoy nervioso Y ahora sí que sí, me he puesto bastante, pero que bastante guapo El caso es que a esta camisa le faltaba algún ingrediente, ¿no? Tiene flores, tiene aquí un poco de rosita Tenía también este collar blanco que me flipa Pero le he añadido este collar que también es rosa Con una cara sonriente que es que me flipa, ¿no? ¡Me alucina! ¡Me tetra ultra mega encanta! ¡Es impresionante! ¡Es el collar de los mastodontes! ¡Sí! Vale, está hablando algo de un collar raro, tío Es muy pesado Así todos me van a respetar Pero bueno, a mí me gusta el collar ¿Pero a la gente le gustará el collar o no? Vale, Arta va a entrar y va a flipar Vale, cuando Arta entre, doble la puerta así como escondida Como si estuviese medio desnudo para que sea la paranoia ¡Nacarista! 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 ¡Aurea! Porque te tengo que enseñar una cosa súper peor y súper fachera Que va a ser súper clave en el vídeo de hoy ¡Sí! Porque lo va a ver mi maldita novia secreta y se va a enamorar muchísimo más de mí Incluso le voy a poder sacar la máscara Así que ¡Nacar! Vale, me parece una pirada, pero bueno Habrá que hacer la mejor broma que se pueda, ¿no? No puedo ¿Por qué? Estoy ocupado ¿Por qué no puedes? ¿Qué? Pues abre ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Por qué estás sin camineta, Nacar? ¿Por qué hace calor? ¿Y medio desnudo, tío? ¿Por qué hace calor, tío? Nacar, ¿qué pasa? Nacar, va, abre ¿Qué quieres, tío? ¿Qué pasa? Nada Vale, vale, vale Bueno, me raya un poco, la verdad, pero bueno He venido simplemente a preguntar que qué opinas de este maldito collar Cómo me queda así con la camisa y tal Para nada, muy feo, tío, que es muy feo Venga, chulísimo No, que no, que no, que no, que no Sí, que es muy feo Vigo vas a hablar Te digo cosas, tío ¿Qué cosas, Nacar, tío? El collar es muy feo, tío ¿Pero por qué? O sea, tú no crees que si se lo enseña a mí, maldita novia secreta Me da igual lo que es la novia secreta Me da igual, chula secreta Venga, adiós Pero ¿Nacar? ¿Nacar? Joder, qué macho Eres un maldito pesado, que lo sepas Es algo más raro, ¿no? Últimamente Pero bueno, ve Acaban de tocar unos suscriptores Vamos a preguntarles qué opinan de este collar Y después se lo preguntaremos a mi novia secreta A ver qué opina Y a lo mejor desvelo quién es en este vídeo Esto no puede quedar así Nacar me ha dicho que mi maldito collar de la maldita cara sonriente Que me habéis regalado vosotros es muy feo Pero creo que con este outfit queda espectacular Voy a pedirles una segunda opinión, Maximo Squad Hola 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 chavales, ¿qué tal estáis? Bien ¿Estáis bien? Vale, Arta ha ido a preguntarle a los subs sobre su collar Así que yo voy a ir arriba A ver si consigo que venga ya de ya Tú espérate aquí Me escondo un poco Os iba a preguntar una cosa Nacar me está diciendo que mi collar, este collar El de la carita sonriente me queda mal ¿Me queda mal o me queda bien? Que me queda bien Me queda bien ¿A que sea que con esta maldita camisa me queda bien? Pero es que Nacar dice que no ¿Qué le tenemos que hacer a Nacar? ¿Alguna idea que tengáis? ¿No se le estampamos una tarta en la cabeza? Sí 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 Sí, sí Sí, ya sabía yo que vosotros sois igual de liantes que yo ¿Eh, chavales? ¿Queréis hacerles una foto? Sí 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 ¡Chavales, ¿cómo estáis? Mira esto ¡Oh! ¡My fucking god! ¿Y qué hace el maldito calvo ahí? Están al calvo, estamos al calvo ¿Cuál calvo? ¿Pero qué hace con los niños? Calvo, maldito calvo, ¿eh? Seguro que va a raptarlo Sí, seguro que va a raptarlo Si eso no nos gusta absolutamente nada Calvo, maldito calvo ¡Hola, hola! ¡Llévatelo, Nacar! ¡Llévatelo! ¡Vama, calvo! ¡Por calvo! No, 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 calvo, por favor, no Calvo, por favor, no, calvo No, 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 por favor, en serio os lo digo Calvo, como me tiras a la vestidita Calvo, por favor, no Calvo, no Calvo, no Sí, sí, tienes al maldito calvo Tíralo, tíralo ¡Venga, calvo! Toma, calvo Toma, calvo Al carrer ¡Venga, Ari! ¡Princeso! 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 ¿Qué haces tú mojado? ¿Qué haces tú mojado, eh, princeso? ¿Te gusta esto, eh? ¿Te gusta esto? Mira dónde está, mira dónde está ¡Ahí está! ¡Corre, Max! ¡Corre, princeso! Una pregunta, ¿quién ha metido a Max en la piscina? Se ha metido el solo ¿Qué? No, mentira No lo haría nunca ¡Vecario, Dios! ¡Vecario! 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 ¡Vacario! ¡Vecario, becario! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo bien? Se ha caído el agua ¡Vecario! Pero va, eh Funciona, funciona bien No sé, eh Yo no voy a meter el arroz Por favor, dejar likes por becario F por becario Voy a hacer mi truco Yo soy mago Ash Desaparezco Sin Y ya me he teletransportado a mi habitación Tenemos tanto a Sergi Tanto a Ari Yo no veo nada ¿Por qué? Por la piscina El cloro Sí, mírame a mí Llevo agafas y encima A ver, que estáis ciegos Que tenéis 10 y 12 años Sí Ahora mismo estoy ciegos La niebla corre por la habitación Sí Mira, aquí Aquí hay blanco Así Y aquí Aquí hay blanco Pero, Sergi ¿Qué te vas a por el blanco? ¿Y ese qué color es? ¿El de detrás? Que tiene los ojos súper... ¿Eso es azul, no? No Tengo los ojos rojos Eh, a ver un poco Aparece que está... Eh, mira yo He metido unas sustancias un poco ilegales Pero bueno, chicos ¿Por qué llevas esto de color así Un tipo amarillo, fosforescente? La verdad es que mola muchísimo El amarillo fosforescente ¿Y este collar te gusta? Esto es amarillo fosforescente también ¿Bien? Sí, sí, Sergi Sí Haría una cosa ¿Te gusta cómo me queda este collar Con la maldita camisa? A ver, me he dicho que tenías este collar Que te queda precioso ¿A que sí? Pero la gente me dice que no Y las suscriptores también me han dicho que sí Vale, y ahora voy a intentar hablar con Martina Para convencerla de que haga de mi compinche Y así la broma salga aún mejor Martina Martina, ven rápido Corre Vale, ahí está listo Corre Martina, corre, 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 corre ¿Qué? Vale Martina, necesito que me hagas un súper favor Le voy a gastar la broma más tocha Que se la ha hecho en la historia a nadie Y se la voy a gastar a harta ¿Por? Porque bueno, me apetece gastarle una broma Y lo que voy a hacer es meterme con su novia secreta en mi cama Uy, no, no No Martina, por eso te necesito Necesito que te compinches conmigo Para que le metas mierda harta a la cabeza A decirle Últimamente Nacar está muy raro Bueno, puede ser que tenga novia Uy, uy, he pillado a Nacar hablando con tu novia secreta Y esas cosas Pero, a ver ¿Tú a mí qué me das? Porque yo este negocio no me parece bien Pues mira Martina ¿Te puedo ofrecer alguna cosa? No, ya lo digo yo Cuando se ha vuelto al cole Me harás los deberes por dos meses Y mañana me vas a comprar una bolsa así grande de chuches No, no O la bolsa de chuches o los deberes Las dos cosas, ¿no? No, no ¿Y dos meses de deberes? No Un mes Una semana de deberes y la bolsa de chuches Una semana y media Una semana Una semana y media Media semana Media semana Una semana Y la bolsa de chuches Vale, una semana y la bolsa de chuches Al final siempre gana quien tiene que ganar Vale, ahora yo me voy a ver con la novia secreta en la habitación Y tú vas a Quiero ver la broma, ¿eh? Yo quiero La broma, te voy a dar una pequeña pista Ahí está la novia secreta ¿Quién es? Vale Y he puesto los leds rojos así románticos Para que, bueno, para ambientar un poco todo Así que yo me voy a meter ya en la cama Y tú tienes que traer al Aquí, por la cara No, hombre, hablas un poco con él Que sospeche de las cosas Esto se va a poner feo Pero feo, feo, feo Muy, muy feo Que lo sepas Martina, dame un abrazo No, Martina, eso no era un abrazo Eso me has hecho cosquillas Vamos a hablar contigo serio, menos ¿Por qué? Porque estoy hablando con Naka ¿No te parece raro que no salga de salud de género todo el día? A ver Hablando en serio, Naka Últimamente sí que es verdad Que en los últimos dos días Por así decirlo Está como muy raro O sea, desde que vino mi novia Secreta Que de momento no se sale, Quiles Casualmente no lo hemos visto Y casualmente Naka No para de estar en el cuarto Y solo sale para ir al barrio Así que ya me dirás tú A ver, Martina ¿En serio tú crees que Naka Haría algo con mi novia secreta? A ver, a lo mejor No es con tu novia secreta Pero a lo mejor Naka tiene novia Pero que va a tener novia Naka O sea, a ver Sí que es verdad Que últimamente en los dos últimos días Está un poco raro Sabes que yo soy muy cotilla, ¿no? Pues yo puesto Se abre la puerta Y oigo voces de una chica No sabría decir Que chica es Porque A ver, pero voces de una chica Pero que no pasa absolutamente nada A ver, tú me estás diciendo De que Naka ¿Tiene una novia? O una novia O yo que sé que tiene Pero algo allá Oye, es verdad Que se había puesto muy raro Hubo un momento Que salió de la habitación Sin camiseta Y yo le pregunté por este collar Y me contestó Super mega ultra borde En plan rollo Escondiendo algo por la puerta Pues lo que te digo Que sale de la habitación Y empieza Como si te hubiera aquí O que sé Es como raro, ¿no? Que Naka haga esas cosas Y le preguntaba Y me dice No, es que No sé qué No, es que estoy solo Yo que sé Mira, me pone excusa Mira, es que últimamente Naka está como Muy rayado O está con una persona Que no me puede contar Pero hay alguien En la habitación Alguien o algo Martina Tenemos que ir Como malditos soldados De la guerra Para que Naka No nos descubra Creo que algo así Nos vino bastante bien A ver, Martina Pero la pregunta es ¿Cómo maldito? Vale, Martina Estamos Ahora vivo en la posición Un poco extraña, ¿no? En plan ¿Cómo abrimos la maldita puerta? Pues con la mano Yo solamente puedo utilizar la cabeza Yo soy como una maldita Araña Que voy así Yo soy una cloqueta Es una cloqueta ¿Pero de jamón o de queso? Pollo Es una cloqueta de pollo Pues yo a partir de ahora Soy una maldita rama Vamos a entrar Ya de ya A ver, tampoco creo que Naka Tenga novia, ¿no? Puede ser Bueno, yo voy a abrir La maldita habitación En 3, 2, 1 ¿Qué? Arta, te jodes Te he quitado tu novia secreta Para, para, para Para, déjame, déjame Sal de ahí, maldito cerdo Sal de ahí, maldito cerdo Sal de ahí, maldito cerdo ¿Qué te pasa? ¿Cómo comenta? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Metiéndote con todas en la cama, ¿eh? ¿Qué te pasa? 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 ahí abajo chaval y eso es lo que pasa eso es lo que pasa pero que pasa que pasa que no me toques no me toques no me toques que ha pasado nada que es tonto tio que se cree que no puedo yo meterme en la cama con otras chicas y otra chica que es mi maldita novia secreta su novia si si que me toques no te vas sin nada y aun tu eres fuerte te voy sin nada venga 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 nakal nakal encierro es que lo encierro que pasa nakal eh Pues mira, quédate ahí todo el resto de tu puta vida Maldito cerdo asqueroso Que eres un maldito cerdo asqueroso, Nacar Eres un maldito cerdo asqueroso, que lo sepas Cerdo asqueroso Venga, va, 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 ya Me acabo la broma Venga, vamos Venga, becaria A tu casa, Nacar Y descubrirás la verdad A tu casa, Nacar Eres un maldito cerdo, que lo sepas Unas chanclas, tío, una camiseta No puedes ir sin camiseta, tío Venga, en serio Ya te puedes olvidar del coche, de la casa, de todo A tu maldita casa Ya te puedes olvidar A tu maldita casa, cerdo Y si vuelves a entrar, como tú no estás en el contrato, Nacar Y solamente estoy yo Llamar a la policía Eh, échalo, becaria, échalo, becaria, échalo Llama a la policía, tío, en serio, quiero hablar contigo, tío No vas a hablar conmigo, becaria En serio, en serio, con todo lo que hemos pedido Me da igual, Nacar Estoy, vamos Joder, man Estoy filipándolo A la puta calle, ¿no? No sé, pero ahora mismo estoy súper cansado de Nacar En plan Y ahora tengo que hablar con ella Porque es que esto no es normal Y si queréis, Máximo Squad Ver lo que ha pasado Lo que le he dicho a mi novia secreta ¿Qué es lo que ha pasado con Nacar? Y absolutamente todo lo que traes En la primera línea de la descripción Ir corriendo a ver el vídeo Porque es súper exclusivo Y súper tocho O pulsar por este emoticono De justamente por aquí Y verlo igual Yo soy Horta Y vive al máximo Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal